8 recomendaciones a la hora de buscar financiación para tu proyecto empresarial. Para poner en marcha un proyecto empresarial tendrás que realizar una serie de inversiones que tú, como persona promotora, tendrás que cuantificar en un plan de negocio. Se trata de que puedas saber exactamente los recursos que necesitas, minimizando así los riesgos. Te damos a continuación 8 consejos o recomendaciones a la hora de buscar financiación para tu proyecto empresarial. 1. Es imprescindible saber el dinero que necesitas para poner en funcionamiento tu negocio o actividad, pero no solo la cantidad total, sino los conceptos que necesitas financiar cuando necesitas disponer del dinero, así como una buena previsión de la gestión de cobros y pagos. 2. Si no cuentas con todos los recursos económicos, un buen consejo es que empieces tu negocio o actividad a pequeña escala, con los recursos de los que dispongas. Tu proyecto irá creciendo gradualmente, sin tener que asumir un alto riesgo. 3. Si necesitas captar financiación, no olvides preguntar primero a tu entorno cercano, familiares y amigos. Cuéntales tu proyecto, transmíteles tu pasión, quizá quieran participar en el proyecto y acompañarte en tu recorrido emprendedor. 4. ¿Te has planteado incorporar socios en tu proyecto? Los socios pueden complementar tu perfil, ayudarte a tomar las decisiones más adecuadas para tu empresa y aportar esos recursos financieros que necesites. 5. Si vas a recurrir a entidades bancarias, escoge los productos financieros que mejor se ajustan a tus necesidades, préstamos, póliza de crédito, leasing y ten en cuenta la variable tiempo, largo plazo o corto plazo y los costes de las operaciones. 6. Explora otras fuentes de financiación alternativas como el crowdfunding o financiación colectiva, las sociedades de capital riesgo y el capital semilla público o busca un Business Angels. Ten en cuenta que una de las claves para encontrar financiación es diversificar las fuentes. 7. Participa en eventos que tienen como objetivo poner en contacto a emprendedores y a inversores. En este tipo de eventos te ayudarán a dar a conocer tu proyecto y te facilitarán reuniones con inversores interesados en conocer a emprendedores que transmitan pasión y tengan una idea de gran proyección. Saber contar bien tu proyecto es una garantía de éxito. 8. Infórmate sobre las ayudas y subvenciones de las administraciones públicas locales, regionales, nacionales y comunitarias para fomentar y facilitar el desarrollo de tu actividad empresarial. Las ayudas de la administración pueden ser en forma de préstamos o a fondo perdido. Analiza las distintas posibilidades e identifica cuáles se ajustan más a tus necesidades. Desde el Gobierno de Extremadura se ofrece un conjunto completo de ayudas de todo tipo de sectores y actividades empresariales. Conócelas en activacionempresarial.gobex.es y utiliza los servicios que el Gobierno de Extremadura pone a tu disposición en la red de puntos de activación empresarial que pueden ayudarte a identificar cuáles son las fuentes de financiación más interesantes para el desarrollo de tu proyecto empresarial. Como conclusión, no olvides hacer una buena estimación económico-financiera de tu proyecto, dimensionar tu proyecto para crecer gradualmente conforme aumenten tus recursos, diversificar las fuentes de financiación, combinando tus recursos propios con los externos, entidades financieras, nuevas fórmulas de financiación y ayudas públicas. Si quieres más información sobre este u otros temas relacionados con la empresa, entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos!